Hola que tal amigos, mi nombre es Anderson Rivera y les doy la bienvenida a mi canal. En este video les voy a enseñar como cancelar una cuenta de ahorro a la mano y no perder la cabeza en el intento. Los motivos más frecuentes de la cancelación de esta cuenta de ahorro a la mano es porque necesitamos abrir Neki o porque ya hemos superado los topes diarios que nos permite en retiros y transferencias que son de 1.500.000 pesos. Quienes ya han realizado este tipo de cancelaciones sabrán que el proceso no es del todo sencillo, así que este video es básicamente una guía para dar solución a los posibles problemas que se nos puedan presentar. Lo primero que tenemos que hacer es llamar al numeral 263 o a esta línea que voy a dejar aquí. Una vez nos conteste el asesor, le vamos a solicitar la cancelación de esta cuenta. Se nos pueden presentar dos posibles situaciones. Una, en la que ya no tenemos saldo, nuestro saldo de la cuenta de ahorro en la mano es 0. O dos, en la que necesitamos retirar pues más del tope diario que nos permite. Ejemplo, nos consignaron 3 millones de pesos, entonces como no podemos retirarlos en un mismo día llamamos a la línea a cancelar la cuenta y nos toca directamente ir a una oficina de Bancolombia por ventanilla. Este proceso lo hacemos después de haber marcado a la línea de Bancolombia para hacer la respectiva cancelación. Una vez que por la línea nos hayan confirmado la cancelación de la cuenta de ahorro a la mano nos vamos a dirigir a una sucursal física de Bancolombia. Ojo, no a un corresponsal sino a una oficina física como tal. Lo mejor es que este proceso lo hagamos el mismo día que llamamos a cancelar. Porque si lo hacemos al siguiente día se nos puede presentar la siguiente situación. Al momento de pasar a ventanilla entonces le decimos al cajero que cancelamos nuestra cuenta de ahorro a la mano y que nos ayude en el proceso. Ellos nos van a decir que coloquemos nuestra clave. Pero si hacemos ese proceso un día después de haber llamado a la línea a cancelar la cuenta entonces nuestra clave se nos va a bloquear. Por lo tanto ellos deben hacer la cancelación por medio de un cheque de gerencia si es que no tenemos cuenta corriente o cuenta de ahorros con Bancolombia. Si tenemos una cuenta de ahorros normal ellos nos pueden desembolsar los fondos de ahorro a la mano a esa cuenta. Pero si solamente tenemos una cuenta de ahorro a la mano entonces ellos nos tienen que generar un cheque de gerencia. Y este proceso es un poquito más complicado porque muchas veces se presentan algunos errores y no nos entregarán la plata el mismo día. Aunque si las cosas salen bien pues inmediatamente nos van a entregar el cheque allí mismo en la ventanilla y cobrar los fondos que tenemos en nuestra cuenta. Otra cosa que les quiero aclarar es que cuando cerramos nuestra cuenta de ahorro a la mano normalmente la primera vez que la abrimos nos colocan un cero y después nuestro número de celular. Cuando cancelamos nuestra cuenta y volvemos a abrir otra cuenta de ahorro a la mano ese cero va a cambiar por un uno. Es decir que nuestra cuenta de ahorro a la mano en general va a cambiar. Es totalmente diferente. Por lo tanto tenemos que volver a enviar nuestra nueva cuenta a las personas que tenían la cuenta anterior para actualizar el número. Porque como les indiqué el cero inicial va a cambiar por el uno. Y por último quiero aclararles que cuando necesitamos retirar de ahorro a la mano y la clave principal está bloqueada y no hay forma de hacerlo por un cajero electrónico podemos dirigirnos a una sucursal física y solicitar que nos hagan el retiro mediante una nota débito por ventanilla. Para eso debemos acercarnos al informador que él nos ayudará en el proceso. Así que espero que este video les haya sido de ayuda y si es así pues no olviden que se pueden suscribir a este canal para seguir viendo este tipo de contenido. Me apoyarían muchísimo si me dejan un like, un comentario y comparten este video con sus amigos o familiares. Quizás a alguien este tutorial le pueda ser de muchísima ayuda. Si les gustaría que algún día de la semana podamos conectarnos en un en vivo para que me puedan hacer algún tipo de pregunta o alguna duda que tengan acerca de alguno de los temas de los que yo hablo en este canal háganmelo saber en los comentarios. No siendo más me despido y nos vemos en un próximo tutorial. Chao.